El amor en la piel Escrito por Christine Dae Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 6 Llegaron al antro donde las chicas morían por entrar a bailar. El sonido de la música era demasiado fuerte. Fue un alivio para Candy ya que no tenía ganas de pensar en nada. Terry la había dejado con mucha energía a pesar de su ensayo. Candy, ¿qué quieres beber? Dijo Anthony casi gritando. Tráeme una piña colada, le dijo al mesero. A mí una copa de vino, pidió Patty. Yo vodka tónic con arándano. Annie ordenó. Yo quiero whisky a las rocas. Archie habló. Yo quiero un tequila. A Steve le gustaban las bebidas fuertes. Y yo también un whisky, finalizó Anthony. Todos estaban platicando antes de comenzar a bailar. Archie había captado toda su atención de Annie, ya que no solo era hermosa y esa noche brillaba en serio, pero aún tenía curiosidad sobre Candy. Así que se dedicó a verla bailar y desenvolverse. Claro, todo discreto para no desatender a Annie. Candy estaba tan contenta. Bailaba sola y luego bailaba con Anthony. Anthony también era un excelente bailarín, aunque no sentía esa conexión como con Terry. En la barra estaba sentado nuestro querido inglés, quien no solo se dedicaba a observar a los rubios juntos. Anthony parecía disfrutar del baile con la pecosa, cosa que a Terry no le agradó en lo más mínimo. Esta chica lo estaba volviendo loco. Pese a que fuera un entretenimiento, no podía dejarla libre como a las demás chicas con las que estaba. Necesitaba verla, bailar con ella, hablar con ella, aunque fuera solo para molestarla. Después de un momento, Anthony se retiró. Imaginaba que al baño. Desgraciadamente, aún estaban los demás. Claro, estiren sus asuntos con Patty. Parecía que no había mundo más que ellos. El inglés no pudo evitar sentir algo de celos de su felicidad. Archie estaba hablando con Annie y Candy estaba bailando sola. Ella, esa imagen a Terry le encantaba. Tenía que acercarse. Candy estaba perdida en la música. Estaba disfrutando plenamente del sitio, de la compañía, de todo, hasta que sintió una mano en su cintura. Ella pensó que se trataba de Anthony y volteó para tenerlo de frente, pero no era el rubio. Pero, Terry, dijo sorprendida. Shh. Puso un dedo en su boca para que se callara y la alejó de aquel lado de la pista. ¿Por qué nos alejamos? Dijo cuando ya estaban lo suficientemente lejos. No quería que nos vieran. Le gritó. Empezó a sonar bachata. Concédeme esta pieza. La tomó por la cintura. Candy sonreía al ver la acción del castaño. Le parecía muy tierno. Tengo amigos esperándome, Terry. No quitaba la sonrisa del rostro. Lo sé. Pero estoy seguro que también quieres estar conmigo. Empezaron a moverse y Candy intentaba seducirlo con el baile. Ninguno de los dos desviaban sus ojos. Parecía que también sus ojos bailaban. Al terminar la canción, Terry se apresuró a besar a la rubia. Candy lo recibió gustosa. Ya no importaba la promesa que se habían hecho en la mañana. Ya no le importaba nada. No sé qué ha pasado, pero... La besó. Me estás volviendo loco. No me culpes por tu demencia. Él sonrió al igual que ella. ¿Te parece si nos vamos de aquí? Se apresuraron a salir del antro. Al estar en el coche, les mandó un mensaje a Patty y a Annie diciéndole que se sentía muy mal y regresó al dormitorio, que le hicieran el favor de disculparla con Anthony. ¿Qué tanto haces en el celular? Me disculpo con mis amigas por abandonarlas. ¿Y a dónde iremos? Sorpréndeme, Terry. Es una invitación abierta, pecosa. Dijo algo insinuante. Bueno, mis chicas, ya saben que por la censura de YouTube nos toca terminar de escuchar este capítulo en Spreaker. Les voy a dejar en mi cajón de comentarios el link. También en un primer comentario estará. Continuemos con el capítulo 7. Candy despertó. Intentó no hacer ruido para no despertar a la inglés. Se sentía algo adolorida. Se sentía diferente. Había dejado de ser virgen y no porque no tuviera más de uno esperándola, solo que no había sentido nada con los chicos que la pretendían. Terry había sido dulce con ella y le daba gusto que su primera vez haya sido así. Tomó una ducha. No podía evitar pensar en las caricias de anoche. Ella volvía a tocar su cuerpo como lo hizo el castaño y al salir del baño se dio cuenta de que su lado de la cama había unas manchas de sangre y se sonrojó un poco. Terry estaba viendo a Candy vestirse sin que ella se diera cuenta y estaba muy feliz por todo lo que pasó y más que todo que era exclusivamente de él, ya que sí se dio cuenta de las manchas de sangre. Al poco tiempo, Candy se dio cuenta que Terry la observaba. ¿Qué pasa? Sonreía a través del espejo. ¡Eres muy hermosa! Y tú eres increíble. Se acercó a darle un beso. Terry se levantó a vestirse y Candy aprovechó para tapar la sangre de las sábanas blancas. Terry y Candy salieron del hotel muy temprano, llegaron al colegio y Candy se apresuró a llegar a su dormitorio antes que las chicas o el mismo Anthony fuera a visitarla. Se cambió de ropa y fue a la computadora para ver si tenía mensaje de Albert. Pero nada. Aún recordaba la noche anterior y lo bien que se sintió, lo adictivo que era y lo que le daba miedo era que quería más. Una llamada a su puerta la sacó de sus pensamientos. Un momento. Dejó lo que estaba haciendo y corrió a abrir. Hola, Candy. Quería saber cómo seguías. Era Anthony. Anthony, ya estoy bien. Lamento haberme ido así anoche. No te preocupes. Te parece si vamos al cine. ¿Eh? Ya no estaba segura si era una buena idea. Hay que compensar la salida de anoche. Está bien, Anthony. Bien, te veo a las dos. Se despidió. Terry estaba en su cuarto terminando de arreglarse. No se había sentido tan feliz desde que pasó el invierno con su madre en Escocia. Hasta estaba cantando. Se imaginan. Estaba cantando. Salió de su habitación. Hola, Terry. Dijo Anthony. ¿Anthony? Ven a desayunar con nosotros. ¿Eh? Claro. Llegaron al comedor. El flamante caballero inglés nos alumbra con su presencia. Dijo Styr. Vengo a ver cómo están los plebeyos. Basta, chicos. Desayunemos. Tengo mucha hambre. Tercio Archie. ¿Cómo no? Si Annie no paraba de bailar contigo. ¿Y qué me dices de Patty? Casi se desmayan. Anthony estuvo riéndose. Era obvio que él no había dicho nada porque él se llevó a su pareja. Anthony no se quedó atrás. También se divirtió. ¿Terry había escuchado bien? Al principio me estaba divirtiendo, pero después... No finjas, Anthony, si esa chica con la que estabas estaba guapísima y se notaba que le gustabas. Pero a mí me interesa otra chica. Lo sabemos. Por cierto, fuiste a verla. Sí, dijo que ya se sentía bien y la invité al cine. Al escuchar esto, Terry sintió su sangre hervir. Pero, ¿qué estaba pasando? Terry se descompuso al instante. Así que tienes una cita, dijo Terry. Sí, espero esta vez decirle si quieres ser mi novia. No debes esperar más tiempo para eso. Es la segunda cita. La vas a espantar. No tiene nada de malo. Desde hace mucho me gusta. Todos estaban terminando de desayunar. Archie nada más observaba a Terry y por dentro empezó a reír. Terry necesitaba estar tranquilo. Las reglas eran claras. No nombres, no exclusividad. No nada. Él se lo dijo y tenía que seguir su propio consejo, pero no podía evitarlo. Bueno, los dejo. Iré a buscar a Patty. Steele se fue de la mesa. Espera, Steele. Iré contigo. El rubio se fue. Tienes razón, Terry. Esa chica es increíble. Ahora entiendo por qué te gusta tanto. Esperemos que le diga que no a Anthony. ¿Qué? ¿Qué no escuchaste que Anthony se le va a declarar hoy? Debe ser una broma. Terry había salido corriendo a buscarlos, pero no los encontró. Tomó su coche y se dirigió al cine más cercano, pero no los vio. Estaba desesperado. Solo le quedaba esperar hasta que volvieran. La tarde para Terry fue insufrible. Estaba en un rincón cerca de la entrada del dormitorio de Candy hasta que alcanzó a escuchar unas risas. No cabía duda. Era su pecosa. Anthony, muchas gracias por todo. Fue muy divertido. No dejaba de sonreír. Y no mentía. Realmente se la había pasado muy bien. Aunque gran parte de la tarde sí pensaba en Terry, pero ella también sabía que esa relación no iba a prosperar. Y no por pasar la primera noche iba a significar que las cosas cambiaran. Yo también me divirtí mucho, Candy. A Anthony le brillaban los ojos. Candy, yo quiero preguntarte si tú quisieras ser mi novia. Se fue acercando a ella. ¿Cómo? Candy sabía que le gustaba a Anthony, pero no que se iba a declarar tan pronto. Anthony, yo... ¿Pero qué demonios estaba pensando? Terry no la tomaría en serio jamás. Como él dijo, no era de relaciones largas, y ella sí. Ella no quería ocultarse de nadie. Y Anthony era un chico amable, atractivo, dulce, y sobre todo, la trataba bien. Siento mucho haberlos molestado. Terció Terry saliendo de la oscuridad. Terry, dijo Candy. Amigo, ¿qué haces aquí? Preguntó Anthony. Terry actuó impulsivamente. No tenía idea que era lo que le pasaba, pero no podía dejar que Candy le dijera que sí a Anthony. No mientras estuvieran en la misma academia. No mientras él siguiera siendo parte de su sociedad. No mientras tenía que seguir tratando a Candy. Simplemente no en esta vida. Anthony, Candy está bailando conmigo para la presentación, y no puedo darme el lujo de que se distraiga. Desvió la mirada hacia ella. Sus ojos estaban confundidos, pero sabía que si no se atrevía ahora, iba a ser demasiado tarde. Candy no entendía qué era lo que estaba haciendo. Era obvio que tenía que hablar con él. Aun si fuera a rechazar a Anthony, no tenía ningún derecho en interferir. Continuará. Continuará. Adiós. 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 Adiós.